La dama del escenario, un buen aplauso, ella es Dona Elzador. Este niño tiene que ser un niño, y recibió un tal coca de niño para el culpado. Por sus hijos, inseguridades, ella pensaba que todos los hombros, amantes o maridos le han cumplido. La tumba del amor son los hijos. Por eso, se dedicó con este hermoso traje de cuernos. No todo lo que pintan es igual, no es nada personal, ni música. Dona Elzador. No pongas condiciones, más tarde empujesías. Soy la mujer o el hombre, solo se envía la vida. Un par de corazones buscando amor, no me digas que no. Quiero entrar en tus ojos, y que el valle entre mi en el lado. Quiero saberlo todo, que el grado van a estar en el lado. Dime que en mi juicio, que en mi juicio, que en mi juicio de mi amor. que te aparta de mí y en mi rueda y en mi cuerpo aunque sufra conténtame deseas que yo no me digas que yo que no me digas que yo que me digas que tú piensas tú a mí que necesito la vida que yo que eres que yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!